Música Tenemos que luchar todos juntos, porque si vamos juntos vamos bien. Toda Venezuela tiene que luchar y es organizado. Jóvenes como yo no tenemos futuro en Venezuela y estamos luchando para encontrarlo. Veinte años en esta tragedia, es imposible que nosotros no salgamos a la calle. Y vamos bien. Convoquemos y salgamos todos a la calle Primero de Mayo. Convoquemos y salgamos todos a recuperar Venezuela. Convoquemos y salgamos todos a liberar, a liberar nuestro país. Y vamos, confirmar los comités de vida y libertad. Comenzar en las calles, protestar, exigir, organizarnos hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Eso fue lo��을 más. Eso fue lo primero.